Alejandro Toledo tendrá que continuar su proceso de extradición en una cárcel El juez estadounidense Tomás Hickson programó una nueva audiencia para el 12 de septiembre en la cual, ahora sí, se definirá si Toledo afronta en libertad el proceso que lo pide de vuelta al país para ser juzgado por las presuntas coimas que recibió de Odebrecht Pero las malas noticias para el expresidente comenzaron incluso antes de la audiencia en los Estados Unidos En la mañana el Tribunal Constitucional declaró infundado el habeas corpus que presentaron sus abogados para anular el pedido de extradición Al mediodía vino lo peor Desde California y según informaron algunos medios peruanos que llegaron hasta ese país a Toledo lo trasladaron en una caravana junto a otros presos Por su parte la ex primera dama Eliane Karp llegó a la audiencia con un optimismo que no se le vio en anteriores ocasiones Los periodistas que asistieron a la audiencia describieron que Toledo llegó con el traje rojo que usan los detenidos y con su cabello, a diferencia de la primera vez, con largas raíces canas Las fiscales norteamericanos Elise Lapucina y Rebeca Hasiki pedían que siga detenido Una opción que habrían presentado sería que lo haga en otra prisión con mejores condiciones carcelarias Según el abogado Graham Archer que defiende a Toledo En el mes y medio que el expresidente estuvo encerrado solo se le permitió salir una hora al día al aire libre Eso según dijo lo tiene mal Pese a ello, ya que se presentó nueva documentación que buscaba demostrar que no había riesgo de fuga El juez decidió esperar El 12 de septiembre recién dará un veredicto Esta noticia según informó desde Estados Unidos la periodista Liliana Michelena para El Comercio Afectó tanto a Elian Karp que salió de la sala llorando y entre abrazos de quienes lo acompañaron en la audiencia Con el expresidente en una celda gringa, la soledad política parece más evidente que nunca Hasta sus otros defensores y amigos le empiezan a soltar la mano Bueno, es lamentable porque es la corrupción que se ha prendido en nuestro sistema democrático Él en todo momento dice que es inocente, ¿usted le cree? Bueno, la corrupción de inocencia es pues de todo Otros ex ilustres ministros y congresistas chacanos prefieren ni opinar sobre Toledo No voy a seguir con el tema, yo no voy a desperdiciar el tiempo tan valioso tuyo de los radio oyentes Por un personaje que ya se está cayendo al abismo No, yo no te veo, no me vas a sacar eso Más bien si sigues en esa textura, aquí termina la entrevista Hicimos más llamadas al chauchiller y fiel escudero de la expareja presidencial A la creadora de las portátiles Perú Posibilistas y demás hallayeros del gobierno de Toledo Pero están borrados Quizá ante la insistencia obtengamos una antes del 12 de septiembre Día en que Toledo sabrá si sale libre o se queda preso Gánate uno de los megacombos familiares que te regalan Perú Digital Mediterráneo Disfruta de dos pollos a la brasa, dos papas familiares, dos ensaladas clásicas, cuatro palitos de anticucho, cuatro hincacolas, cuatro coca colas Para que almuerces o cedes con toda tu familia Pasa la voz, solo tienes que ingresar al Facebook del Perú Digital Entrar al enlace en el concurso Mediterráneo y seguir las instrucciones Ya lo sabes, sigue a Perú Digital en Facebook Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta con toda tu familia en Mediterráneo